Chicos, acá estamos charlando con José Palazzo, el reconocido productor de espectáculos, bueno, Road Manager de Charlie García, que ya hemos tenido la suerte de tenerlo en el programa el año pasado cuando fue la primera edición del Cosquín Rock en Uruguay. Ya desde el 2001 que se viene haciendo, es un festival recontra conocido rock que todo el mundo quiere ir y ahora llega por segunda vez a Uruguay, así que bienvenido José. Gracias, la verdad que muy contento, hace dos días que estamos dando vueltas a casa contando un poco lo que va a ser esta nueva edición del Cosquín, que va a ser el 4 y 5 de octubre, en el Parque Roosevelt, en un lugar mucho más amplio que la primera edición porque ha crecido mucho el festival acá, en la segunda edición en Uruguay y estamos muy felices. Primero, porque hemos conseguido una grilla muy interesante y muy variada y muy ecléctica, con participación de casi todos los estilos, desde el trap, hip hop, reggae, heavy metal y hasta los clásicos. Y segundo, porque nuestros artistas que, anfitriones como La Vela, como Los Buitres, como No Te Va a Gustar van a decir presente en esta edición, con mucho power uruguayo y muchos artistas uruguayos y de muy buen contenido. ¿Qué fue lo que más le gustó a la gente el año pasado en la primera edición? Creo que uno de los que gustó es que había mucha variedad, ¿no? Podías ver stand-up, podías ver, no sé, un cuarteto de guitarras, podías ver una de las bandas consagradas, ibas del punk al rock and roll y distintos clásicos. Creo que la variedad fue lo importante y este año vamos a mejorar mucho lo que tiene que ver con la infraestructura y al trasladarlo a un parque, la actividad con la naturaleza juega un papel muy importante que tiene mucho que ver con el predio a donde hacemos el festival original que hay en Argentina, que va a estar cumpliendo 20 años este año y que tiene que ver con el contacto con la naturaleza, con el bosque, tiene muy buena accesibilidad el parque y la verdad que es muy lindo el lugar. En cuanto a lo musical, aparte de las bandas que ya mencionaste, ¿quiénes van a participar de La Grilla? Bueno, van a venir clásicos argentinos como Babasónicos y como Sky, pero también vienen talentos nuevos como Sara Eve, va a estar Guasones, va a estar Ojos Locos, hay artistas de acá muy importantes como el Peyote, que digamos que son bastante tradicionales, Ray Toro, que es una banda de heavy metal muy importante, hay mucha variedad artística y mucha variedad de contenido. La verdad que nosotros estamos contentos con poder hacer como un crossover de todos los gustos musicales. Vos entras de Cosquín y sabés que tenés distintas alternativas de música, pero también, como te digo, los clásicos y consagrados. Va a ser el único show eléctrico de No Te Va a Gustar, que está haciendo un espectáculo alucinante de acústico por todo el interior de Uruguay, por la Argentina y que ya hizo acá un montón de teatro sodre. Y ahora van en el Cosquín a presentar el show eléctrico. También La Vela está presentando discos, así que estamos contentos. Babasónicos llega con disco nuevo, Sky llega con disco nuevo, Ojos Locos llega con disco nuevo y Guasones con la celebración de 25 años. Así que, ¿qué más puedo pedir? Increíble. ¿Las entradas ya se pueden conseguir? Sí, las entradas se pueden conseguir. El abono para los dos días cuesta 2.090 pesos y la entrada para cada día, 1.250 pesos. ¿Están a la venta en hábitat? Están a la venta ahí y se pueden comprar en cualquier lugar del país. Buenísimo. Bueno, y para cerrar, alguna anécdota, porque viste que siempre se idealiza la vida así como de las giras, de las bandas, del fanatismo, de todos los fans que siguen a las giras. ¿Qué anécdota nos podrás contar así, algo más a modo personal, de alguna gira capaz con Charlie o de algunos artistas que has producido, que has llevado al show? Bueno, me han pasado un montón de cosas con el Pity Álvarez, con Charlie, con Papo, pero Charlie una vez en un Cosquín Rock, sale en un libro que escribí, pactamos con él que iba a tocar al atardecer y era con entrada gratis, porque era el primer día. Era poscromañón, entonces estaba todo muy convulsionado el espectáculo en la Argentina, se había enclausurado casi todos los lugares, entonces era muy delicado todo el tema de la seguridad y todo. Entonces, Charlie me había propuesto tocar a las 6 de la tarde, en el atardecer, y después de eso poner Odisea del Espacio en la película de Stanley Kubrick y realizar toda una cosa que tenía que ver con eso, un cuarteto de cuerdas, era realmente sensacional el proyecto. A las 6 de la tarde Charlie García estaba en su casa en Buenos Aires y había 60.000 personas esperándolo en el venue de Cosquín. A las 7 de la tarde logramos convencerlo de que se entre a bañar. A las 9 de la noche lo logramos sacar de la casa, ya iban 3 horas de demora, todavía había que traerlo. Ya había perdido todos los vuelos. A las 11 y media de la noche sale en un auto rumbo a un avión privado que logramos conseguir a último momento para que aterrice, y ahí empezamos a debatir cómo lo traíamos, porque él aterrizaba en el aeropuerto de Córdoba y el Cosquín está a 80 kilómetros de Córdoba. Y había un colapso en la autopista por la cantidad de autos que había, y por otro lado lo podíamos traer y cruzar en lancha por el lago. Tomó estado importante, el gobernador participó desde la mesa chica, había mucha preocupación, había 60 mil personas, había ocurrido la tragedia de Córdoba y Charly García todavía no se había subido al avión. La gente estaba enojada. Hablaron de mi abuela, de mi mamá, no sé qué le decían. Hablaron mucho de ellas. Y la gente estaba muy convulsionada. Cuando Charly está llegando en el auto al avión privado, una fotógrafa se llama Nora Lezano, que estaba haciendo una sesión de fotos para la revista Gente con Charly, estaba haciendo las veces de manager, porque Charly había despedido al manager una hora antes. Entonces Nora me llama y me dice, che, quedate tranquilo que ya estamos arriba del avión. A los dos minutos me llama el piloto del avión y me dice, che, Charly, se bajó. ¿Cómo se bajó? 60 mil personas que nos iban a linchar. Si se bajó, se fue. Bueno, llamo a Nora Lezano y me dice, no, quedate tranquilo, se había olvidado el whisky, estamos comprando un whisky y volvemos a subir. Compren whisky, suban de nuevo al avión y vienen. Había generado tanto estrés todo esto que logramos que lo traigan contramano en una autopista rodeado por patrulleros y por motos. Lo trajeron en 45 minutos desde que aterrizó el avión. Llegó todo blanco, pálido del susto y además con un mamenuco blanco. Cuando entra, me dice, panacho, si hay una sola foto, me bajo. Imagínate, había 60 mil personas que lo estaban esperando. Era fe de la tarde, eran las 2 de la mañana, todos tenían máquinas de fotos de esa época, las digitales, ¿verdad? Bueno, habías nacido. Las digitales. La cosa es que cuando Charlie sube con un mamenuco blanco, su banda ya estaba tocando, ya habíamos pasado la película entera de Stanley Kubrick y la gente no entendía nada. Sube al escenario y, bueno, yo ya estaba tan estresado, dije, no lo voy a contratar nunca más a este tipo. Y cuando va por la mitad del escenario, se vuelve. Y yo digo, sacaron fotos y se baja. Y me dice, me olvidé el whisky. Agarro un vaso de whisky y se había quedado en la escalera. Sube y toco de 2 de la mañana a 5 de la mañana. La búlcera mía se acuerda perfectamente de ese día. Lo volviste a contratar igual. Sí, sí, sí. Y después tenemos una gran amistad y hace ya muchos años que trabajamos juntos. De hecho, en las épocas en las que él está parado, tenemos muy buena convivencia. Y ahora, gracias a Dios, ha vuelto a tocar. Hizo un concierto muy lindo en Chile y ha tocado varias veces en el Teatro Gran Rex. Así que ojalá que a cada fin de año podamos hacer algunas cosas en la Argentina o en algún otro lado. Bueno, José, muchas gracias por la anécdota. Estas cosas que uno no sabe que pasan o se pone impaciente. Y en realidad a veces puede ser eso o puede ser que pasó alguna cosa. Está bueno cada tanto conocer estas anécdotas. Repasamos entonces 4 y 5 de octubre en el Ruedo de la Criolla de Parque Roosevelt. Segunda edición del Cosquín Rock en Uruguay. Así es. Y vas a ir porque me dijiste la otra vez que iba y no fuiste. Voy a ir con Carlita que está mirándola en este momento la productora de Desayunos Informales. Nos vemos en el Cosquín Rock, Carlita. En el Cosquín Rock voy a ir con bandera de fan todos, pero no esperar hasta las 2 de la mañana por ningún artista. No, no, va a ser muy puntual todo, así que andá temprano porque hay muy buenas cosas desde que entran. Ahí estaré. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, chicos. Seguimos con ustedes. Impecable. Tremenda anécdota. Me encanta. Qué es para ti. Ah, los nervios que debían tener, me imagino. Bueno, yo lo que tengo acá no son nervios.